Así es, ¿a poco no sabías que Ben 10.000 tiene una bendición? Sí pues, el pícaro de Ben tuvo un hijo llamado Kenny Tennyson. Ken al principio solo es un chamaco cagalitroso, pero cuando cumple 10 años su papá, o sea Ben, le regala una réplica del Omnitrix. En síntesis, Ken es prácticamente una calca de su padre, con la única variación de que es más morenito, y de alguna forma parece ser un poco más listo que su padre, pues logra desbloquear el control maestro del Omnitrix por su cuenta. Teniendo la posibilidad de usar todos los aliens del dispositivo. En la serie de Omniverse, Kenny adopta una especie de identidad secreta conocida como Crononauta. Ken posee un traje avanzado de cuerpo completo, proporcionado por el profesor Paradox, que está armado con pistolas láser montadas en las muñecas y botas Jet, y también posee un objeto que le facilita viajar a través del tiempo. Es decir, está bien tuneado el cabrón. Si bien no es tan poderoso como su padre, Kenny demuestra que es más capaz de lo que cree Ben, dejando en claro que es un digno sucesor.